En el video de hoy, hablaremos sobre las señales reveladoras de atracción para, con suerte, hacer las cosas más claras para ti. Aquí hay ocho señales sutiles de que alguien tiene un enamoramiento secreto por ti. Número 1. Actúan de manera diferente cuando están contigo. Esta persona actúa de manera diferente cuando está contigo en comparación con cómo son con otras personas. ¿Notas un cambio en su personalidad cuando está cerca? Tal vez se vuelven más alegres y habladores o más callados y reservados. Si alguien comienza a actuar de manera diferente alrededor de ti, podría significar que tienen un enamoramiento secreto por ti. Podrían estar sintiéndose agitados e inseguros sobre cómo comportarse contigo. La próxima vez que veas a esta persona, presta atención a cómo suelen actuar y compáralo con cómo son cuando están contigo. Número 2. Intentan acercarse a ti, simplemente parecen gustarles estar cerca de ti. Incluso si no tienen nada que decirte, solo les gusta estar en tu proximidad y observarte de reojo. Tal vez hacen un esfuerzo por verte o pretenden encontrarse contigo, esperando captar tu atención e iniciar una conversación. Esto puede ser especialmente cierto si la persona que tiene sentimientos por ti es tímida y callada. Este comportamiento puede manifestarse de diversas maneras, todas con el objetivo de reducir la distancia física y emocional entre ambos. Por ejemplo, la persona podría buscar coincidir contigo en eventos sociales, unirse a actividades en las que participas o simplemente aparecer en lugares donde sabe que estarás. Este esfuerzo por estar cerca no es casualidad, es una acción deliberada que refleja un deseo de compartir más momentos juntos y de fortalecer el vínculo existente. Además de buscar la proximidad física, quien está enamorado a menudo se muestra muy receptivo durante las conversaciones, prestando una atención particular a todo lo que dices. Este interés se nota cuando hacen preguntas que profundizan en los temas que te interesan o cuando recuerdan detalles específicos de conversaciones anteriores. Esta forma de acercamiento también se puede observar en cómo reaccionan a tus publicaciones en redes sociales, mostrando apoyo y entusiasmo por tus actividades e intereses. Otra manifestación de este deseo de acercamiento es la creación de oportunidades para encuentros casuales. La persona puede, accidentalmente, encontrarse contigo en un café, librería o en el camino al trabajo. Aunque se presenten como coincidencias, estas situaciones suelen ser planeadas con la esperanza de pasar tiempo contigo y fortalecer la conexión emocional. Estos esfuerzos por acercarse no solo demuestran un interés romántico, sino también el deseo de la persona de ser una parte importante en tu vida. Al estar cerca física y emocionalmente, buscan construir una relación más íntima y significativa, aunque todavía no se declare abiertamente el sentimiento. Número 3. Atención a los detalles. Alguien que está enamorado de ti prestará mucha atención a lo que dices, incluso los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Puedes recordar fechas importantes, tus gustos y preferencias, y mencionarlos en conversaciones para demostrar que se preocupa por lo que es importante para ti. Número 4. Siempre inician contacto. Esta persona alguna vez te ha pedido tu número o te ha seguido en las redes sociales. Te envían mensajes de texto o te llaman primero, incluso si no tienen nada importante que decir. Esto puede ser una clara señal de que están interesados en ti. Al tomar la iniciativa, están expresando su deseo de comunicarse y mantenerse en contacto contigo. Quieren acercarse a ti y pasar más tiempo contigo porque les resultas divertido e interesante para hablar. El inicio constante de contacto por parte de alguien puede ser una señal reveladora de que está secretamente enamorado. Esta persona suele ser la primera en enviar mensajes de texto, hacer llamadas telefónicas o iniciar conversaciones en persona. Este comportamiento refleja un fuerte deseo de estar en comunicación contigo y de formar parte de tu vida diaria. Cuando alguien siempre inicia el contacto, no solo muestra un interés en mantener una conversación, sino que también demuestra una clara preferencia por la interacción contigo sobre otros. Este esfuerzo puede manifestarse en mensajes que parecen casuales pero que en realidad son una manera de verificar tu disponibilidad o estado de ánimo o de simplemente hacerte saber que piensan en ti. Estas comunicaciones pueden no siempre ser profundas o significativas en contenido, pero la constancia del contacto es una clara señal de que valoran cualquier interacción contigo. Este comportamiento también puede observarse en las redes sociales, donde la persona puede ser especialmente activa en responder a tus publicaciones o compartir cosas que podrían interesarte. Al hacer esto, buscan crear puntos de conexión y diálogo y se aseguran de estar visibles en tu entorno digital. Además, esta iniciativa frecuente para comunicarse suele ir acompañada de una notable disponibilidad. Es decir, la persona se muestra siempre dispuesta a hablar contigo, ajustando su horario o actividades para coincidir con los tuyos. Esto no solo refleja un deseo de comunicación, sino también un compromiso de tiempo y esfuerzo, lo cual es significativo en el contexto de relaciones personales. En resumen, cuando alguien constantemente toma la iniciativa para contactarte, es una indicación de que tiene un interés especial y posiblemente romántico hacia ti. Esta es una de las formas más directas y persistentes en las que alguien puede mostrar su afecto y deseo de acercamiento, incluso antes de que estos sentimientos sean verbalmente reconocidos o abiertamente discutidos. Número 5. Los atrapas mirándote, tienes la sensación de que te miran y luego apartan rápidamente la mirada o te miran fijamente cuando creen que no los estás mirando. Ambas cosas son señales de atracción. Podrían tener un enamoramiento secreto por ti pero estar demasiado nerviosos o avergonzados para decirte acerca de sus sentimientos. Número 6. Ellos te sonríen mucho, notas que te sonríen mucho. Esto sucede más contigo que con otras personas. Puede ser una sonrisa tímida que demuestre que están nerviosos pero felices de verte, o una sonrisa amplia que muestre su emoción al estar cerca de ti. Presta atención a esta sonrisa y observa si sonríen así solo cuando te ven, hablan contigo o hablan de ti porque definitivamente significa que se sienten atraídos por ti. Número 7. Te hacen muchos cumplidos. Te parece que esta persona está prestando mucha atención a todo lo que haces. Parecen impresionados por cada pequeña cosa que haces. Si están deslumbrados por ti y te llenan de cumplidos, esto puede ser una indicación clara de que les gustas. Cuando alguien está secretamente enamorado, una de las señales más dulces y evidentes puede ser la frecuencia con la que te hace cumplidos. Esta persona prestará atención especial a detalles sobre ti que otros podrían pasar por alto y no dudará en hacértelo saber. Desde elogiar tu aspecto hasta admirar tus habilidades y logros, los cumplidos son una forma directa de expresar admiración y aprecio. Este tipo de comportamiento no solo busca reforzar tu autoestima, sino también crear un vínculo emocional al hacerte sentir valorado y especial. Además, los cumplidos a menudo van más allá de lo superficial. Si alguien te aprecia de manera romántica, es probable que sus elogios también reflejen una apreciación por tus cualidades internas, como tu sentido del humor, tu inteligencia o tu amabilidad. Este tipo de reconocimiento puede indicar que la persona no solo está fascinada por tu apariencia externa, sino que también está genuinamente interesada en lo que constituye tu carácter y personalidad. Es importante notar que los cumplidos pueden ser especialmente significativos cuando se dan en contextos en los que no se esperan necesariamente, como en momentos de dificultad o cuando has logrado algo que para otros podría parecer menor. Al estar atento a estos momentos y elegir resaltar tus positivos, la persona demuestra una conexión profunda y una sensibilidad hacia tus experiencias y emociones. Número 8. Mantienen la conversación en marcha. Aquí hay un truco que puedes usar para intentar ver si alguien está secretamente enamorado de ti. Cuando hables con ellos, desconectate de la conversación. Puedes hacerlo sutilmente, actuando distraído y haciendo otra cosa como escribir, empacar tus cosas o hablar con otra persona del grupo. Observa cómo responden y si intentan mantener la conversación contigo. Mientras que la mayoría de las personas pueden salir de la conversación por cortesía, alguien que está enamorado de ti probablemente seguirá tratando de interactuar contigo. Están ansiosos por tu atención y quieren seguir hablando contigo. Número 9. Se hacen disponibles para ti, dicen que sí a todo lo que les invitas o te piden pasar tiempo contigo con frecuencia. Número 10. Cancelan o reprograman citas solo para estar contigo. Esto puede significar que eres muy importante para esta persona y que quieren priorizar su tiempo contigo. Es un indicador fuerte de que se preocupan por ti. Cuando alguien está secretamente enamorado, otra señal evidente es la disposición constante a hacerse disponible para ti, sin importar las circunstancias. Esta persona puede ir más allá para asegurarse de que tiene tiempo libre cuando tú estás disponible, mostrando una flexibilidad notable en su agenda. Incluso puede cancelar otros planes o compromisos previos solo para tener la oportunidad de pasar tiempo contigo, lo cual es un indicativo claro de la prioridad que tienes en su vida. Este comportamiento también se manifiesta en la forma en que responden a tus necesidades o solicitudes. Si necesitas ayuda, apoyo o simplemente alguien con quien hablar, esta persona frecuentemente será la primera en ofrecer su asistencia o compañía. Esto no solo demuestra su disponibilidad física, sino también su compromiso emocional y su deseo de ser una fuente de apoyo constante para ti. Además, esta disponibilidad puede extenderse a momentos importantes para ti, como eventos significativos o celebraciones. La persona podría asegurarse de estar presente en estos momentos, a veces incluso sin que se lo pidas explícitamente. Este esfuerzo por compartir experiencias importantes contigo y por mostrar que valora lo que es importante para ti, refuerza la idea de que sus sentimientos son profundos y sinceros. En resumen, la disposición de alguien para hacerse continuamente disponible para ti es una fuerte señal de que te considera una prioridad en su vida. Este tipo de dedicación es reveladora de sentimientos más profundos, mostrando un compromiso que va más allá de una simple amistad y sugiere un deseo de estar tan cerca de ti como sea posible, tanto física como emocionalmente. ¿Has notado alguno de estos signos en tu admirador secreto o eres tú quien muestra todos estos signos inconscientemente? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de este video, dale me gusta y compártelo con alguien a quien pueda interesarle. En conclusión, interpretar las señales de que alguien está secretamente enamorado de ti puede requerir atención a detalles sutiles en su comportamiento. Desde cambios en la forma de actuar cuando están cerca de ti, hasta una iniciativa constante en la comunicación y un notable esfuerzo por hacerte cumplidos, estas señales revelan un profundo nivel de interés y afecto. La disponibilidad para ajustar su agenda a la tuya y el deseo de compartir momentos importantes contigo son indicativos de un compromiso emocional que va más allá de una simple amistad. Reconocer estos signos no solo puede ayudarte a entender mejor la dinámica de tu relación con esa persona, sino también a decidir cómo deseas responder a sus sentimientos, fomentando una relación más abierta y honesta.